En lo oscuro de la noche, en la profundidad de las sombras, se encuentra una criatura que busca alimentarse de tu miedo, que no te dejará dormir en paz. Cada noche te aseguras que no esté dentro de tu dormitorio, debajo de la cama, dentro del armario. Pero el prender las luces no evitará que cuando menos lo esperes, él esté ahí. Observándote, listo para atemorizarte, para hacer tu noche una completa pesadilla. Otro nuevo hombre del saco. Se avecina bajo el lente del director inglés Rob Savage, quien sí, para su primera película de estudio, decidió adaptar una de las historias cortas de Stephen King más populares en su haber, The Boogeyman. Sí, esa figura que sigue aterrando a los niños pequeños, generación tras generación. ¿Pero acaso será posible mantener vigente a este monstruo que se alimenta del miedo y que vive dentro del armario? Pues acompáñenme a averiguarlo en este episodio reseña de la película The Boogeyman, Tu miedo es real. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Terror Podcast, un programa que está dedicado al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones, principalmente cine y televisión, el entretenimiento que tanto nos gusta. Mi nombre es Iván y el día de hoy vamos a estar explorando uno de los miedos más frecuentes en niños y adultos por igual, mientras diseccionamos esta nueva adaptación libre a la popular leyenda del Boogeyman, del coco, el hombre del saco, como ustedes quieran llamarlo, como ustedes lo conozcan. Esta legendaria figura, el mito, la leyenda del Boogeyman, que sí, pues ha sido utilizada como referencia para corregir las conductas no deseadas de nuestros niños en casa. No me van a mentir que a ustedes jamás los asustaron con la leyenda del coco. Creo que hay hasta canciones, existe dentro de nuestra cultura popular, y de hecho hay infinidad de títulos que se deben o respiran gracias a la existencia de esta figura. Y por supuesto que el mismísimo maestro del horror, Stephen King, tenía que darle su toque especial. Y en el año de 1973 publicó un cuento corto en el cual personificaba al Boogeyman al muy estilo del escritor. Tenemos una presencia malévola, sobrenatural, que acecha a una familia, principalmente a los niños de esta pareja. Algo así como una maldición. Entonces se hacen notar muchas referencias que hay comunes en cuanto a la leyenda. Los ríos nocturnos, la oscuridad, el closet como la guarida del monstruo. Conceptos y temáticas que se empezaron a hacer más recurrentes a raíz de la publicación de esta historia. Pero digamos que es un terror demasiado universal. Representa el miedo a la oscuridad que tenemos cuando somos niños, el miedo a la soledad. En un ámbito psicológico podría representar, no sé, un trauma, una tragedia, algo difícil por lo que esté pasando un niño en su corta edad. Y pues ya sabemos que el cine de terror bebe de los traumas. Y el Boogeyman, el Coco, ha sido explorado, ha sido explotado. Y la lista con versiones, con imaginaciones, con reimaginaciones de esta leyenda es casi infinita. El propio Stephen King tomó ciertas características prestadas para darle vida a It, a Pennywise. Casi todos los villanos más emblemáticos son considerados como el Coco, como el Boogeyman en sus respectivos universos. Por ejemplo, Michael Myers, el propio Freddy Krueger, la entidad maligna en Sinister, entre muchos otros más. Y si ustedes son más o menos de mi edad, recordarán que en 2005 se estrenó una película titulada El Boogeyman. Que tuvo, no sé cómo, dos secuelas más directas a DVD. Y bueno, aquí viene todo este mini resumen del Boogeyman. Simplemente quiero que vean ustedes que hemos estado saturados de esta historia desde hace mucho tiempo. Porque está adoptando un miedo tan universal, tan común, que es representado casi de manera obligatoria en una película. De terror, forma parte de este lenguaje audiovisual de las cintas de terror. Es más, es un elemento que no puede faltar. Hagan memoria, ¿cuándo fue la última vez que vieron una película X? Y que hubiera una escena en la que un personaje está, no sé, en medio de la oscuridad. Que escucha ruidos en la habitación. O que escucha ruidos en el piso de arriba o en el sótano. O sea, son elementos que rodean sí o sí un argumento de este tipo de películas. Están presentes en una película de terror. Porque es casi imposible que algún día tengamos que enfrentar a algún asesino enmascarado, inmortal. Ser perseguido por él. O tener un encuentro con alguna criatura o algún ser de otro mundo. Sin embargo, no hay persona que no esté expuesta a estas situaciones cotidianas con la oscuridad. Y que experimente este miedo o esta fobia. O incluso hay personas que sufren una terrible ansiedad o crisis nerviosa. Por lo tanto, el miedo a la oscuridad no va a desaparecer como un tropo dentro del cine de terror. Y prueba de ello es la bonita película de la cual vamos a estar platicando en el episodio de hoy. De Boogieman, tu miedo es real. Una película que se acaba de estrenar en salas de cine a nivel internacional. En muchos países de Latinoamérica, Norteamérica. Y que hasta este punto no tengo datos exactos como le fue en taquilla. Pero la recepción ha sido mediana. Por mi parte, estuve asistiendo al Advance Screening el pasado miércoles. Y mis primeras impresiones las tienen en un reel en el Instagram. Arroba Planeta Terror Podcast. Pueden seguir la cuenta oficial de Instagram. Y obviamente todas las redes sociales. TikTok, Facebook, YouTube, etc. Si ya vieron el reel, sabrán que no fue de mi agrado. Que me dejó un tanto decepcionado. Sabiendo que Ralph Savage, el director de Host y de Dashcam. Está detrás de este proyecto. Que si bien ninguna de estas películas me han encantado del todo. Digamos que sí estaba emocionado por ver qué iba a hacer este director. Ya con un presupuesto, con un estudio respaldando su trabajo. Saliéndose del formato Fun Footage para traernos una película de terror convencional. Por decirlo así. Y terminó siendo tan convencional. Que esos estándares que él mismo logró con sus dos proyectos anteriores. No fueron superados. No están al nivel. Es una película muy estándar. Muy genérica. Muy de manual. Horror 101. Una de las experiencias que he tenido en sala de cine de este 2023. Menos satisfactoria. Ok, get in here. I don't know how you sleep with all these lights. What are you scared of? I don't see anything. Ok, monster check complete. I don't know how you sleep with all these lights. It's been around forever. Hidden. In the dark. Es como los esposos monstruos que piensan dentro de tu cama. No es real. ¿Qué es esto? Es lo que viene para tus hijos cuando no te preocupes. ¿Me acuerdas? ¿No? Acompañando a este director que saltó a la fama en plena pandemia en 2020 gracias a su película Host, una cinta que todo mundo estuvo hablando de ella durante esos primeros meses de pandemia porque todos nos preguntábamos cómo es que en tan poco tiempo pudo escribir, producir, filmar y estrenar esta cinta que estaba reflejando lo que vivíamos en esos días. La cinta terminó por convertirse en uno de los mejores éxitos de ese año y sin duda el nombre de Rob Savage comenzó a sonar por todos lados. Y bueno, aquí en The Boogeyman lo tenemos junto a este par de escritores, Scott Beck y Brian Woods, ambos conocidos por participar en el guión y en la creación de los personajes de A Quiet Place y su secuela A Quiet Place 2. Ellos llevaban trabajando con este guión desde 2019 antes que Fox fuera adquirido por Disney. Esta era una producción de Fox y quiero creer que Rob Savage fue requerido, fue llamado para este trabajo gracias al éxito de Host y de Dashcam. Host está actualmente en el catálogo de Shodder y si no me equivoco, Dashcam fue distribuida por Blumhouse, aunque no fue producida por la compañía. Prácticamente The Boogeyman es su primera película de estudio, su primera película de Hollywood, por decirlo así, y la primera película en su filmografía en la cual él no tiene un control en cuanto al producto final. Él no está participando en la edición, ni tiene un control creativo, ni de guión, Entonces digamos que hay un margen de error más amplio. Si no me equivoco, la película fue editada para un estreno en clasificación menores de 15 años de edad. Se tenía pensada esta película para una clasificación R, pero ya saben que por cuestiones monetarias es más conveniente estrenarla para un demográfico más amplio. Una decisión que no sabría decirles qué tanto les está funcionando o no. Ojalá tengamos algún día esa versión sin censura, sin cortes, la versión del director. Me gustaría ver qué se hizo, sobre todo con ese trabajo de prostéticos y la criatura, el diseño de la criatura que creo que me logró asustar en un par de escenas, sobre todo en la primera mitad de la película, que tenemos esos pequeños vistazos al rostro, a la estructura, a la corporidad de esta criatura. En Boogeyman sí aplica el dicho este de menos es más, y entre menos veamos al monstruo, más miedo te ocasiona. Les digo, sobre todo en esa primera mitad de la película que iba por un muy buen camino. Pero bueno, eso seguiremos discutiendo en unos minutitos más. Continuando con los datos de producción, el cinematógrafo Ellie Bourne fue contratado por esta buena relación que él maneja con Hulu y con Disney, ya que entre sus créditos previos se encuentra el reboot de Hellraiser del año pasado, película que no corrió con la misma suerte que The Boogeyman. Ambas fueron pensadas para estrenarse directamente en la plataforma de Hulu, pero la muy buena recepción que tuvo el test screening de The Boogeyman hizo que los ejecutivos de Hulu decidieran darle una oportunidad y lanzarla al cine. Y yo me pregunto, ¿están tan ciegos? ¿O cuál fue la versión que se les presentó a esta gente de The Boogeyman? Porque si yo comparo Hellraiser 22 con esta película, sin pensarlo, sin pensarlo diría, Hellraiser tiene mucho más oportunidad para ser un exitazo. Y qué mala jugada por parte de estas personas de no ver el potencial de Hellraiser, de jugar a la segura. Y no digo que The Boogeyman no funcione como película para el cine, porque al final esa fue la única razón por la cual yo la pude terminar, porque estaba ya sentado ahí en el cine y no tenía la oportunidad ni de pausarla, ni de apagar la pantalla, la tuve que ver de principio a fin. Y qué coraje que Hellraiser pudo haber sido este mega estreno a nivel nacional e internacional. Hellraiser es mucho más ingeniosa, es oscura, es una propuesta más arriesgada que merecía ser vista por más personas y llegar a más lugares y qué lástima. Estoy seguro que en un universo paralelo las decisiones fueron las adecuadas y pudimos disfrutar de Hellraiser en el cine. Y ya para ir finalizando, sí, la película fue filmada en el 2021 y se encuentra protagonizada por Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivian Lira Blair, Marin Irland y David Dazmalkian. En esta adaptación, Chris Messina interpreta a Will, un psiquiatra recién enviudado, junto a sus hijas Sadie y Sawyer. Ellos, los tres, están procesando la pérdida de manera diferente de la madre, quien falleció en un accidente automovilístico meses atrás. Por lo tanto, sí hay un poco de resentimiento hacia esta figura del padre, quien está como ausente, está viviendo su duelo de manera tan intensa que ha descuidado a sus hijas. Una mañana, Will recibe la visita de un inquietante paciente. En su rostro podemos ver dolor, miedo, y sobre todo que hay algo raro en él. Y mientras este paciente le platica sus problemas acerca de una maldición que parece haber afectado a todos los integrantes de su familia, el tipo termina por suicidarse dentro de la casa de los Harper, lo que no solo da origen a una extraña presencia dentro de la casa, sino que también algo empieza a acechar a esta familia, principalmente a las dos hijas de este psiquiatra. Una narrativa que seguramente le suena familiar. Creo que es como muy similar también a lo que vimos el año pasado con Smile, ¿no? Y esa escena inicial con la doctora y la paciente y que termina suicidándose. Les digo, esta película es lo más genérico que hemos visto en este 2023. Y bueno, vamos a pasar a esta reseña sin spoilers, pero como siempre les recuerdo, si hasta este punto no han visto la película, es mucho mejor que ustedes la vean, saquen sus propias conclusiones y después regresen a escuchar este último apartado del programa. Bueno, sin más que agregar, vamos a pasar a esta reseña sin spoilers de The Boogeyman. Como en cada episodio vamos a comenzar con lo que sí me gustó de la película. Lo poquito que me gustó de la película. Comenzando con las actuaciones que con excepción de La Hermana Menor me parecieron bastante correctas para el tipo de película que es The Boogeyman, que es una cinta que no busca ganar ningún premio ni tener reconocimiento por las interpretaciones. Creo que todas son correctas, adecuadas. Sophie Thatcher es la verdadera estrella del filme. De hecho, creo que es el punto focal de todo este trauma familiar y la vemos a ella, únicamente a ella en pantalla, por lo menos en un 70% del largometraje. Por ahí el tráiler me pareció algo engañoso porque pareciera que la historia está dividida en partes iguales con cada uno de estos integrantes de la familia y al final Sophie Thatcher es la que tiene el mayor peso, el protagónico, ella interpreta a este personaje con el que vamos a sentir mucha empatía por ser el típico prototipo de adolescente enfrentándose a este duro golpe de realidad que es la muerte de su madre y vamos a ver cómo está afectando su vida personal, su vida escolar y la relación que tiene con su padre y con su hermana menor. Y mientras el argumento se va desarrollando pues es imposible no sentir compasión ni lástima por este personaje aunque en algunos momentos se consigue de manera natural. La película se empeña en que sintamos compasión por ella y en algunas ocasiones, en algunas escenas esto se consigue de manera muy natural, muy orgánica como cuando la vemos utilizando la ropa de su madre o cuando comienza a revisar las pertenencias en el ático. Desafortunadamente también se recae a este recurso que ya es demasiado trillado. La película nos propone otro personaje de adolescente inadaptado que recibe acoso por parte de sus compañeros o sus amigas. Toda la escuela la ve como un bicho raro por haber perdido a su madre. O sea, algo que no tiene como tanto sentido y no sé, como estos fragmentos de la historia del personaje de Sophie Thatcher no siento que refuercen el desarrollo para nada de Sadie y solamente están ahí y existen para tener un pretexto para atraer a estas acosadoras a la casa, dentro de la casa y que formen o que vivan esa parte de la maldición pero la escena es deja bastante que desear muy poco satisfactoria de ver creo que ese castigo hacia sus acosadoras no es bien logrado y definitivamente son escenas que se sienten únicamente de relleno para tener estos sustos y jumpscares pero bueno, si Sophie Thatcher tiene el suficiente carisma para cargar con el peso de la película y ya lo ha demostrado en la serie de Yellow Jackets los fanáticos de esta serie van a quedar muy satisfechos con lo que hace en The Boogeyman pero en realidad también los demás actores están muy desaprovechados casi que te olvidas completamente de ellos Chris Messina desaparece durante todo el segundo acto y cuando es momento de tener ese caótico final y escena climática realmente no nos importa si muere si vive si sobrevive su personaje es completamente desechable en esta película tampoco me convenció la hermana menor no me convenció al momento de proyectar esa intensidad y ese miedo creo que hace falta más firmeza en esa interpretación le faltan tablas a esa niña y se nota la inexperiencia y no lo digo por criticar pero hemos visto películas que han tenido mucho mejores actuaciones con actores incluso hasta menores de edad entonces creo que podemos exigir ese mismo nivel desconozco si esta niña es hija de algún productor algún director o de algún famoso pero si su nivel actoral me sacaba de ese lugar en el que yo tenía que sentir miedo por ese personaje con ninguna de sus escenas me vendió esta idea que su personaje estaba en peligro eso es lo que me refiero a este nivel de actuación otro mini coraje que hice con The Boogeyman fue ver en los créditos el nombre de la actriz Marin Ireland conocida por The Dark and the Weak por Antimen una actriz que creo que es tremenda realmente estaba muy emocionado por verla en esta producción de Hollywood como que ella es muy de cine independiente entonces tenía muchas ganas de verla en algo más comercial sin embargo su personaje también muy secundario interpreta a la loca del condado a la ex mujer de este paciente que vemos al inicio de la película el que lleva la maldición a la casa de los Harper entonces si me decepcionó saber que esta actriz tiene mucho potencial y verlo desaprovechado por completo reducido a este cliché del personaje que tiene una salud mental nada estable que vive aislado y si que hay agresividad por parte de esta mujer si ya saben lo mismo de siempre el reparto es bueno hay rostros conocidos hay talento hay un muy buen nivel simplemente no es suficiente lo que está escrito en el papel para que estos actores puedan dar ese extra únicamente la excepción sería con Sophie Thatcher como les decía esta película no es una cinta que va a recibir elogios que va a ganar premiaciones simplemente sus actores están aquí para cobrar un muy buen sueldo y no más en cuanto a los aspectos técnicos la cinematografía es muy similar a las propuestas de Blumhouse lo que saca Blumhouse cada año similar a lo que hace James Wan con sus películas y su productora hay juego con las diferentes luces colores hay close-ups extremos hay giros de 180 grados se juega mucho con la oscuridad con la luminosidad y esta escala de tonalidades con baja saturación aquí es donde más se nota a un Rob Savage divirtiéndose con esta oportunidad de regalarnos estos sustos y estos jumpscares que son trademark del director ya lo hemos visto en host y estuvo muy presente en dashcam pero la única diferencia es que el fan footage le otorga este sentido de realismo que The Boogeyman no lo tiene se nota falso todo se nota falso estructurado todos los sustos ya los hemos visto en alguna otra película hay muchas escenas que se sienten copiadas del conjuro insidious lights out en la oscuridad de la noche muchas de las películas que tienen alguna princesa fantasmal en una casa han pavimentado el camino para The Boogeyman por lo tanto nos encontramos con las mismas situaciones de siempre las acciones y las decisiones que toman esos personajes son las mismas de siempre y si ustedes al igual que yo son experimentados en el género no digo que sean expertos y que hayan visto toda la infinidad del catálogo disponible pero por lo menos que hayan visto estos títulos que les mencioné antes pues no van a encontrar nada atractivo en The Boogeyman es el mismo dulce de siempre pero con una envoltura diferente la conclusión es descuidada es decepcionante el ritmo es bueno hay tensión y uno que otro susto no está nada mal pero si alguien me asegurara que este guion fue escrito por una inteligencia artificial como lo que hemos estado leyendo últimamente en twitter se los creería por completo le falta algo le falta esa excelencia es una película de panzazo de un 6 que se siente como hecha a fuerza simplemente para entregar la tarea para cumplir con la tarea pero el texto es débil el guion es débil la criatura si bien no llega a asustar del todo es destruida por completo por el CGI y finalmente The Boogeyman no es una película que va a generar discusión que va a generar conversaciones pasará directamente al cajón de los objetos olvidados de mi cineteca mental y bueno amigos hemos llegado al final de este bonito episodio ojalá no tengan muchas pesadillas el día de hoy con el hombre del saco si esto les gustó no olviden dejar un me gusta en las plataformas de Spotify en ebox pueden dejar comentarios pueden dejar sugerencias pueden contestar las encuestas que a veces están o a veces no en la plataforma de Spotify y no olviden seguir las redes sociales del podcast y seguir el podcast en las diferentes plataformas gracias por escuchar gracias por seguir apoyando al proyecto gracias a las personas que mandan sus mensajes para hacerme saber que les gusta el programa y ya saben que son bien recibidos estos comentarios y sugerencias y sin más que agregar nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Planeta Terror Podcast bye